Yo te veo a ti como heredera de toda una tradición filosófica, que quizá arrancara con Graciela Hierro, y que tú has hecho crecer en la Facultad de Filosofía y Letras. Y me parecía que afuera de la facultad, y no afuera de la universidad, sino adentro de la universidad incluso, hay una gran comprensión de lo que el feminismo es. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se ha generado esta reacción un poco como alérgica hacia el feminismo? No podríamos esperar que de manera espontánea, de parte de los varones, haya una complacencia en que se les ponga bajo la lupa, y se les cuestione en un determinado momento el ejercicio precisamente de esas relaciones de poder. Entonces, eso lo que de alguna manera nos plantea es el afrontar un análisis, podríamos decir, integral, que nos muestra en un momento dado cómo se han configurado nuestras construcciones culturales, que hacen que un determinado sector social, que en este caso ha sido configurado, construido, conforme a ese tipo de patrones, asuma prácticamente como natural, indiscutible, ese papel de ventaja que en un momento dado podría tener. Entonces, el hecho de que haya una voz crítica, pues incomoda, porque de alguna manera lo que está poniendo en cuestión es esa posición de ventaja, de favorecimiento, prácticamente la causa feminista ha cargado con ese constante rechazo y repudio a lo que en este caso es su discurso, a lo que son sus reivindicaciones, a lo que son sus críticas. Podemos hacer toda una serie de acuerdos, de modificaciones legales, de nuevas reglas de convivencia y cosas semejantes, pero si no hay cambios de mentalidades y no hay cambios de patrones emocionales, actitudinales y valóricos, difícilmente se logran transformaciones a nivel social y subjetivo.